Con una enorme alegría, con una enorme emoción y en estos días que estábamos recordando mucho a Néstor cuando recordamos, evocamos el tercer aniversario de su desaparición física la voluntad, su fuerza para estos cambios Cristina y la maravilla de ver como fuimos capaces de dejar atrás la ley de la dictadura como aquí se votó por mayoría absoluta esta nueva ley como, y tomemos cuenta y nota de esa como durante 4 años, 4 años de manera injusta, como lo dice hoy la corte y yo le sumo miserable el grupo Clarín utilizando artimañas legales trató de frenar este crecimiento pero bueno, aquí estamos hoy dando otro paso más Esta es la profundización de la democracia esta es el ejercer la democracia realmente tuvimos muchísima paciencia tuvimos 4 años de espera en el tiempo en el cual también se fue construyendo las bases de lo que hoy vamos a poder hacer y bueno, estamos muy felices y ahora hay que empezar a aplicar la ley en su totalidad lo que va a demostrar un enorme cambio en la comunicación en todo el país Creo que hoy terminó la dictadura militar en la Argentina a 30 años del advenimiento de la democracia hoy rompimos el último huevo de la serpiente hoy terminó la dictadura militar en este país con un oligopolio, con 305 medios en posición dominante en el mercado la democracia se transformaba en una fantochada por eso con toda claridad hay que decir que hoy terminó la dictadura en nuestro país hoy empieza un tiempo de libertad de pluralidad, de democracia ¿qué es lo que es lo que viene al ¿qué le llamarhas a tener la 112 На primera año en nuestro país de la kla Rosa ¿qué le llamarre?